Música Cuando hermosos nacen ya los El progreso acaricia tus sueños Bajo el límpido azul de tus cielos Ya es hora de alcanzar a Dios Agrio tierra de hijos ladriegos Que tenaz que respetan sus sueños A tus labores que aquejan tu alma Al mirar a tus ríos machitos Las mineras te rompen la cama Y te roban tus sueños de hijos Las mineras te rompen la cama Y te roban tus sueños de hijos Soberano, hermosos nacen ya los El progreso acaricia tus sueños Bajo el límpido azul de tus cielos Nunca es hora de alcanzar a Dios Sanrio tierra de hijos ladriegos Que tenaz que respetan sus sueños San Francisco de Asís nos bendimos En tu enseña pedazo de cielo Dignidad y orgullo de tus sueños San Francisco de Asís nos bendimos 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 Y al mirar tu regazo corrido Con cantores danzando tus rebaños Y al mirar tu regazo